En el capítulo anterior navegamos a través del Amazonas, la cuenca hidrográfica más grande del mundo. Nos trasladamos hasta su corazón, un área donde se encuentran las fronteras de Colombia, Perú y Brasil, y en la cual descubrimos una impactante diversidad biológica, así como también la gran calidad humana de las personas que allí habitan. ¡Suscríbete al canal! En el capítulo de hoy nos desplazaremos hasta Perú para disfrutar de un panorama generoso en paisajes y donde conoceremos el Cañón del Colca, considerado por muchos especialistas como el lugar más profundo del mundo. Además visitaremos el pueblo de Pampachiri, su increíble bosque de piedras y aprenderemos sobre la riqueza de los pueblos indígenas que habitan en el altiplano peruano. Comenzaremos nuestro recorrido por el Valle del Colca, uno de los mayores destinos turísticos del Perú y que se sitúa en el extremo noreste de Arequipa, a más de 1.000 kilómetros de Lima. Nosotros ahora nos encontramos en un pueblo llamado Yanque, muy chiquitito, es un villorrio entre medio de las montañas del Perú y este pueblo, Yanque, es la puerta de entrada a nada más ni nada menos que el segundo cañón más grande del mundo. Que es un destino que no es conocido, es un destino indómito, es un destino que no es tan turístico y nosotros hoy día vamos a tener el privilegio de poder mostrarle a ustedes el Valle del Colca. El Valle del Colca tiene una extensión de 100 kilómetros de largo y es ocupado en su gran mayoría por diferentes pueblos, todos descendientes directos de la cultura preincaica. La fauna de la zona, pese a encontrarse en un hábitat con condiciones desérticas y de alta montaña, presenta una elevada biodiversidad, en la que destacan singulares ejemplares como el zorro, la vizcacha, el guanaco o la alpaca. Qué animal más maravilloso. Miren cómo está al lado del auto, súper, súper, súper poco común tenerlas tan cerca del auto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tome. Hola. Hola. ¿Cómo está usted? Miren qué bonito. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? La mano, a ver si reacciona. Miren cómo me chupa la mano. Esto es... ¿Quiere pancito? A ver, tome. Esto es nuestro trabajo de desayuno. Tome. 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 ¿Quiere pan? Tome. Tome. ¿Quiere pan? ¿Quiere comer pan si son nerviosos? Pero igual intentemos. ¿Qué querés? ¿Pancito? Esto se hace con papa. Bajémonos. A ver cómo. Qué bonita oportunidad. Miren qué bonito. Claro, esto es una... Son alpacas. Son animales que son mucho más chiquititas que las llamas. Hola, precios. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Uy, ¿por qué se asusta? ¿Cómo está, chiquitito? ¿Qué quiere? Oye, el pelaje. Ya, bueno, miren. Este tipo de experiencias son las que uno agradece y recuerda toda la vida. Esta alpaca, ellas estaban tomando agua de este riachuelo que está acá. Y miren el pelaje. Con este pelaje se hace toda la ropa de la cordillera de los Andes. Por supuesto, la ropa indígena, incaica, autóctona. Desde, les repito, el periodo de los Inca hasta ahora. O sea, los peruanos todavía utilizan hasta el día de hoy estas lanas para hacer su ropa. Estaban tomando agua de acá y nosotros íbamos manejando. Vamos, camino al mirador del condo. ¿Qué pasó? ¿Quieres que nos tomemos una fotito juntos? ¿Un besito? ¿Un besito? ¿Un besito? Los animales son bacán. La alpaca es un mamífero doméstico que pesa entre 60 y 70 kilos. Su altura, que alcanza en la edad adulta, es en promedio de un metro. Supera levemente a la vicuña y es considerablemente menor que la llama. Compartiendo con esta última y el camello el hábito de escupir para mostrar agresividad o como método de defensa. La alpaca raramente es utilizada como animal de carga, siendo más bien criada para la producción de fibra, con la que se confeccionan prendas de excelente calidad. Las alpacas se agrupan en abundantes manadas y pastan todo el año en altitudes cercanas a los 4.000 metros. Es Perú el país que posee la mayor población de esta especie. Yo me llamo Macedonio. ¿Qué bonito nombre tiene Macedonio? ¿Macedonio? ¿De usted de dónde? De Chile, mucho gusto. Nosotros estábamos sacándole fotos a la alpaca y llegó Macedonio, quien es el dueño de esta alpaca, ¿no es cierto? La alpaca, para que aprendamos juntos, la alpaca, miren, permiso Macedonio, un segundito. Las alpacas son bastante más chicos que las llamas. Las llamas también son animales que viven en altiplano, pero las alpacas viven a eso entre los 3.500 y los 5.000 metros de altura. Las alpacas viven en ambientes altos. Ahora, hay dos tipos de alpaca, huacaya y suri. ¿Cuál es la diferencia? Las suri tienen como rulito. Esta es suri, ¿no? Claro, miren qué interesante. Claro, miren, miren el, para que aprendamos juntos, la fibra, la lana, es distinta. Esta es una alpaca suri y se fijan que tiene como si fueran rastas. Miren, esta es huacaya, ¿no es cierto? Claro, miren esta, huacaya, tiene como si fuera un, esto es como si fuera un algoncito, ¿no es cierto? Perfecto, con eso hacen los chalecos. Y esta es suri, miren como tiene, miren la diferencia, es súper evidente, como tiene, como si fueran, como si fueran rastas. Sí, bueno, qué gusto de conversarnos, señor, usted, ¿qué se llama usted? Claudio. Claudio. Claudio de Chile. Ahí está, qué bueno, qué bueno, señor. ¿Podemos ir al museo? Feliz. Le saco una fotita y voy para allá. Somos testigos de este magnífico paisaje, que sin lugar a dudas, se complementa con la calidez y amabilidad de Macedonio. Ahora, la invitación que recibimos es a conocer un museo. El lugar, adaptado por el mismo, pretende convertirse en un espacio de enseñanza acerca de una de las costumbres más lindas del altiplano andino. Nos referimos al proceso de fabricación de la lana de alpaca. Ya, vinimos en auto, subimos el auto, nada, 10 metros, para venir hasta el local de Don Macedonio, que nos dijo, porque la alpaca eran de él, entonces nos dijo, eh, sáquenle fotito, pero vayan a mi local. Y vamos a ver qué tiene. Lo que tiene Don Macedonio acá es un museo, seguramente va a mostrarle a los turistas que van pasando en el camino, ¿o no? Sí, sí, sí. Así. ¿Esto qué es? ¿Qué es esta máquina, Don Macedonio? Se llama torno, torno de hilar. ¿Esto es para hilar? Ajá. Don Macedonio nos está mostrando una máquina para hilar. ¿Qué es una máquina para hilar? Es transformar esta lana, esta fibra, en hilo. Y esta máquina es una, es para hilar, esta es portátil, me da la impresión, ¿o no? Sí. Claro, esta es portátil y la que está acá al lado es ya más, es una máquina, digamos, donde la gente se instala a hilar. Sí, sí. No, súper bueno. Yo esto no lo había visto nunca. Sí, sí. La lana de esta especie es hipoalergénica y es más aislante que la de la abeja. Además, existe una gran diferencia. Vestir un chaleco de lana de oveja, 100% natural, es soportar una mochila de varios kilos. No así, uno de alpaca, que con sus fibras es bastante más ligero. Con bastante destreza, Macedonio mueve los dedos de sus manos agrietadas por el sol y la tierra. Al mismo tiempo, utiliza uno de sus pies para girar de forma rápida. El torno queda vuelta sin parar. Así, somos testigos de un ancestral proceso que se ha transmitido de generación en generación. Oiga, lo felicito. Gracias. Muy bonito es su museo. Se está trabajando, no es uno más, sino estamos con mi hermano, con mi hermana acá. Perfecto. Ellos trabajan acá en esta ventanita. En esta ventanita, claro. Lo que pasa es que esto es un emprendimiento en medio de las montañas. Ajá. Aquí hay un jugo. Sí, pues esto es el emprendimiento de don Macedonio con sus familiares, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Con su hermano. Dele para adelante. Y eso es súper pro emprendimiento, pro cumplir los sueños. Gracias. Ya, don Macedonio, que Dios lo bendiga. Nosotros seguimos nuestro camino. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Usted también, gracias. Ya. Nada, pues así se va construyendo el viaje. Paramos con una alpaca, llegó don Macedonio, nos invitó a su emprendimiento. Y seguimos viajando. Nos subimos arriba del auto y seguimos recorriendo este país maravilloso. ¡Vamos! En lo que a naturaleza se refiere, aún nos queda mucho por ver. Seguimos avanzando. Y ahora, nuestro objetivo es llegar al famoso Cañón del Colca, cuya primitiva formación se inició hace aproximadamente 10 millones de años. La morfología de esta profunda garganta presenta pendientes abruptas y una gran inclinación, donde es común encontrar acantilados de cientos de metros y fuertes pendientes. Ya, llegamos finalmente al mirador de la zona del cóndor. Y se supone que es el punto más bonito y ahí se ve un cañón. En el Cañón del Colca se puede ver y fotografiar el ave más grande y pesada del mundo. Nos referimos al cóndor andino. Aunque la especie está en vías de extinción, somos privilegiados y logramos ver a varios de ellos. ¡Qué impresionante! Acabamos de llegar, estamos en el estacionamiento y tenemos dos cóndores volando arriba de nosotros. El ave voladora más grande y pesada del mundo. Impresionante. Y es que, claro, por eso es tan famoso este lugar. O sea, acabamos de llegar, estamos en el estacionamiento, ni siquiera hemos ido al mirador y tenemos dos cóndores arriba y cerca. Los cóndores son animales que generalmente son súper difíciles de tener cerca porque vuelan muy alto. ¿Saben hasta qué altura puede volar un cóndor? Hasta los 7.000 metros de altura. 7.000 metros de altura. El cóndor es una ave negra que posee plumas blancas alrededor de su cuello. Su cabeza roja carece de pelaje y el color de su rostro puede cambiar según su estado emocional. Además, resulta ser uno de los pájaros más longevos del planeta, alcanzando hasta los 50 años de vida. La técnica que usa el cóndor es que espera a encontrarse con animales muertos. Y cuando el animal está muerto, él no baja directamente a comer, sino que puede estar uno o dos días sobrevolando en círculo la presa y una vez que está como el área segura, él recién baja a la tierra y se alimenta del animal muerto, por supuesto, pero desde las partes más blandas hasta las partes más duras. Es maravilloso, es enorme el cóndor. O sea, puede medir dos metros fácil. no es maravilloso. Y tener la posibilidad de tenerlo tan cerca es súper difícil. O sea, en muy pocas partes de América uno puede tener a los cóndores volando encima aún. Estamos en el estacionamiento, de verdad que el cañón del Colca es impresionante. Dejemos los cóndores atrás y miren esta montaña. O sea, ¿cómo no va a ser impresionante? ¿Cómo no va a ser sobrecogedor? Con el sol, el atardecer, la luz que rebota y forma sombra encima de las montañas resaltando la forma de esta. Con las nubes, con una especie de neblina porque ya estamos en el atardecer. Impresionante lugar. Estamos llegando por fin al gran valle del Colca. No, estamos en el paraíso con razón. Esto está a la altura yo creo del gran cañón del Colorado en Estados Unidos así y lo tenemos al lado de Chile. Hemos estado un rato fotografiando este lugar y de verdad es una maravilla. O sea, son 3.600 metros 3.600 metros de profundidad lo que lo hace uno de los cañones más profundos del mundo. El segundo cañón de hecho más profundo del mundo y de verdad que es sobrecogedor. Con el río Colca abajo vamos a dejar el cañón del Colca atrás que hicimos recorrer parte de los rincones le repito menos explorados de nuestro continente y vamos a subirnos arriba del auto y vamos a seguir avanzando seguir explorando porque estamos enamorados de esto del planeta estamos enamorados de la luz estamos enamorados de las montañas de la nieve de los animales y es por eso que es tan importante cuidar el planeta porque uno agradece cuando está en lugares como estos ver la naturaleza en su más puro esplendor sin una gota de basura todo verde sin sonidos de máquinas y si ustedes pudieran estar dentro mío ahora sí nada es súper sobrecogido porque jamás en mi vida me hubiera esperado estar en un lugar tan bonito y tan cerca de Chile bacán el cañón del Colca 10 puntos nos volvemos a subir al auto y seguimos avanzando vamos seguimos recorriendo el mundo en cultura indomita y ustedes saben cómo lo hacemos nosotros para recorrer el mundo entero con Suzuki Grand Vitara porque tiene un tamaño exquisito ideal para poder subir a la nieve para ir a surfear en verano y así es que este fin de semana anda Delco Center y prueba siente la potencia de este rinoceronte plateado nosotros seguimos recorriendo el mundo junto a Suzuki Grand Vitara en cultura indomita 3C con el auspicio de Suzuki Way of Life Aplicación Claro Copa Centenario Tratoría Simplemente Gourmet Cámaras Fotográficas Sony El Poder de las Imágenes CMR Visa 0% Comisión Internacional Condespegar.com Pagan muchas cuotas sin interés Heineken Open Your World Saxoline Maletas y accesorios de viaje para recorrer el mundo está presentando Cultura Indomita Seguimos recorriendo Sudamérica y ustedes saben como lo hacemos nosotros para viajar por todo el mundo sin cargar efectivo CMR Visa Falabella porque de verdad funciona en todas partes del mundo es una tarjeta que tiene 0% comisión por compras en el extranjero Anda Falabella y pide tu CMR Visa Nosotros seguimos recorriendo el mundo por supuesto junto a CMR Visa Falabella Seguimos nuestro recorrido por el mágico territorio peruano queremos llegar hasta Pampachiri cuyo nombre en quechua significa la Pampa Fría El poblado se encuentra a casi 500 kilómetros del Valle del Colca y a más de 800 de la capital peruana Estamos finalmente en Pampachiri Pampachiri es un poblado súper pequeño que queda en medio de los Andes ¿Cómo están chiquillos? En medio de los Andes del Perú a esos de 3.500 metros de altura más o menos nos demoramos 10 horas en llegar hasta acá desde Cusco más o menos La gran gracia de Pampachiri es que tiene un bosque de piedras y ese bosque de piedras es súper poco conocido o sea muy poca gente llega hasta acá y lo que nosotros queremos hacer es mostrarles a ustedes el bosque de piedras de Pampachiri pero ya que estamos acá vamos a ver cómo es Pampachiri Las mujeres del pueblo están sentadas en el pasto y usan sombreros para protegerse del sol mientras conversan y ríen tejen con palillos prendas para abrigarse del frío porque aquí en el altiplano las temperaturas bajo cero son recurrentes durante las noches Hola oiga para el bosque de piedras ¿conoces? Sí el bosque de piedras de Pampachiri de este Guapoto de Acama ¿para dónde queda? Allá para Pancula ¿para Pancula? ¿pero estamos cerca? Sí sí está cerca más allá ¿cómo es amiga su? a ver venga para acá mi esposo va a ir parte de eso ahora va a ir ¿para dónde que al bosque ¿cómo está? mucho gusto ¿cómo llegamos al bosque de piedras? hay un río ese río no debes cruzar para allá llegas hay un pueblito más allá hay un pueblito que se llama Ayapampa en Ayapampa lo preguntas por dónde se va para bosque de piedras le dices te va a indicar y te va a difrar ¿en el río a la derecha o a la izquierda? para la izquierda le dicen bosque de piedras porque son un conjunto de formaciones ¿no es cierto? claro de piedras y dentro vive gente ¿no es cierto? así es ya no los molesto más chiquillos voy para allá y vuelvo miren qué bonito y aquí está toda la gente ¿y qué hay acá adentro? un comedor hola ¿cómo está? ¿qué tal? ¿todo bien? ¿y usted? ¿y este es el comedor? este es el comedor es el comedor popular ¿el comedor popular? ellos pertenecen a un comedor donde son personas que tienen menos recursos recursos económicos y entonces el gobierno les ayuda a contratarles víveres ¿y acá les dan comida? y ellos no es una cierta cantidad de personas como 30 que se juntan y hacen su menú ah cocinan en para ellos mismos es como una olla común más o menos como una olla común eso que dice ahí por ejemplo rol de la cocina ¿qué? esas son las personas que van a cocinar lunes a viernes lunes a viernes claro esta miren que interesante cada persona es cocina un día distinto claro y ellos vienen a cocinar lo que se les da lo que viene desde el gobierno en una suerte de canasta ¿no es cierto? familiar y dice todos traer leña o sea tienen que traer su leña para poder cocinar es súper interesante culturalmente ver este tipo de situaciones ¿por qué? porque uno no todos los días puede ver cómo es la dinámica del campo en términos de la entrega de las canastas familiares entonces vemos un montón de gente deben de haber unas 20 personas Pampachiri un pueblo muy chiquitito y está don Alfonso lidiando en el fondo conversando con todas las personas entregándoles anotándoles más bien es como una especie de registro para después entregarle la comida y es una de las gracias de poder recorrer los países en auto y que uno no es cierto se topa con realidades locales mire vamos afuera para conversar con la gente ya ahora entendí ustedes venían a anotarse como para la canasta familiar ¿no es cierto? ¿sí? ¿qué es eso? ¿qué significa eso? has votado mi bolsa nosotros estamos viniendo la primera vez esta es la primera vez que viene estamos solicitando para que nos dé porque tenemos en nuestra zona varios niños ancianos ¿y a cuánto vive usted acá? acá vivimos somos 45 beneficiarios por allá pero caminando ¿cuánto se demora de aquí a su casa? 10 minutos está cerca está cerca del colegio para revivir vamos y te invito ¿ese no me invita? ¿me invita a dormir? también te invito a dormir pero un cuarto oscuro cerrado solita no te va a acompañar ahí nadie no se va a asustar ¿eh? ¿me va a asustar? no se va a asustar yo me asusto fácilmente tienes que brindar a la persona que al forastero al forastero ahí está yo concedero en eso por su solicitud gracias le agradezco es para que piense mal no es para que piense cochiná ¿no es cierto? está pensando tiene mente sucia tengo mente sucia ¿no es cierto? fuera la mente sucia bótale al río molino bótale al río molino la mente sucia ya chiquilla las dejo para que no se me haga tarde que le vaya bien que Dios la bendiga y que tengan bonito día gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros ya que le vaya bien ya nosotros nos vamos al bosque de piedras de Pampachiri vamos dejamos atrás a estas mujeres y continuamos nuestro recorrido para llegar hasta un lugar único creado de forma exclusiva por imponentes y caprichosas piedras dejamos Pampachiri nos subimos arriba del auto y nos dirigimos hacia una zona que de verdad es espectacular vamos a recorrer los sinuosos y enterrados caminos de la montaña del Perú de los Andes por supuesto para ir hasta el bosque de piedra el bosque de piedra debe quedar unos 40 minutos de Pampachiri y es un destino único en el mundo ¿por qué? porque como su nombre lo dice son unas montañas de unos 4 o 5 metros con forma piramidal me refiero y dentro de esas piedras vive gente entonces el sector es llamado la casa de los pitufos y esa es la historia que vamos a ir a buscar oiga disculpe a propósito Pampachiri la casa de los pitufos ¿para allá? ¿cuánto para allá? 10 minutos 10 minutos a ver venga de acá oiga ¿por qué le dicen la casa a los pitufos? porque tiene muchas ¿cómo se llama? piedritas hace roquitas bonitas es por eso ¿es bonito? ¿y dentro de la roca vive gente? sí están ordeñando vaca hay alpaco hay oveja todo ahí ¿es bonito? ¿y usted a dónde vive? a casita nomás ¿y qué anda haciendo? yo andando atrás de vaca ordeñando ¿a dónde están los animales? ahí está en mi casa en el otro lado ya pues que le vaya bien cuídese nos vemos bonito vamos hasta el bosque de piedra según las señoras ya estamos como unos 10 minutos para conocer la casa de los pitufos en los andes Perú en cultura indómita vamos el paisaje del campo peruano es hermoso las montañas en esta época del año se tornan color verde por la humedad y las lluvias y el cielo por su parte se aprecia tan despejado y azul como ya es difícil verlo en las grandes ciudades ya vamos en dirección al bosque de piedras a la casa de los pitufos ¿no es cierto? de Pampachiri y nos detuvimos porque de verdad que el paisaje es impresionante miren esto es un valle que está entre medio de cordones montañosos con casas que parecen que fueran construidas por los incas estamos poniendo pausa digamos a nuestra misión del bosque de piedras pero yo creo que acá es imposible no bajarse para admirar la belleza del campo de Perú vamos a ver con qué nos encontramos miren qué bonito qué gana vivir acá ¿no? estas murallas son al estilo de los incas ¿por qué? porque los incas construían con piedras una sobre otra sin nada sin cemento por así decirlo sin nada que pegue una piedra sobre otra como así lo hacían los mayas que ponían cal entre medio de las piedras para pegarlas los incas por otro lado solamente usaban piedras talladas perfectamente amoldadas una sobre otra entonces obviamente esto es un legado inca vamos a ver con qué nos topamos desde arriba yo vi una señora me da la impresión hola ¿cómo está? ¿le está sacando leche a la vaca? ¿puedo mirar por favor? sí gracias miren qué buena justo está ordeñando una vaca ¿cómo está? ¿le puedo dar la manito? a ver ¿cómo está? ¿le está sacando leche? sí estamos sacando leche ¿cuál es su nombre? mío mi nombre es Olivia Olivia ¿y qué hace esa leche para usted o para la venta Olivia? no para nosotros qué bonito ¿y cada cuánto tiempo le saca leche a la vaca? todos los días ¿todos los días? sí ¿y por cuánto tiempo se le saca leche a una vaca? se puede sacar cuando hay pasto todo el tiempo también Olivia ¿hace cuánto que usted vive acá? yo vivo yo soy del bosque de piedra soy nueva de aquí ¿usted es del bosque de piedra y se casó con una persona que vive acá? aquí sí perfecto ¿pero usted nació en un bosque de piedra en Llamtama ¿a cuánto estamos del bosque de piedra acá? aquí estamos 30 minutos a 30 minutos ya Olivia la dejamos que le vaya bien sigue trabajando tranquila ya nosotros vamos a volver a nosotros vamos a volver a subirnos al auto para seguir recorriendo este lugar que es maravilloso lleno de vacas animales caballos sol montañas verde todo hecho a mano no de verdad que no Perú el campo de Perú este país completo es una belleza así fotográficamente es impresionante nos volvemos a subir al auto fue simplemente una parada camino al bosque de piedra para seguir conociendo juntos los rincones más indómitos de nuestro continente chao Olivia que le vaya bien ya vamos nosotros seguimos recorriendo los lugares más lindos del mundo y hoy vamos a almorzar esta crema de zapallos tratoría de verdad exquisita y es súper fácil de hacer porque viene lista uno vierte el envase en una olla y después de dos minutos 100% lista viene con un toque de merken exquisito uno lo único que tiene que hacer es calentarla y servirla sin preservantes sin colorantes porque tratoría es simplemente gourmet compra esta semana en despegar.com tus vacaciones para la temporada baja aprovecha los increíbles descuentos para tu viaje y compra en muchas cuotas sin interés recuerda viajar en temporada baja con despegar.com es más barato despegar.com viajar es posible llegamos por fin llegamos por fin a la famosísima casa de los pitufos cuidado cuidado ahí no me voy a caer arranco dentro de ese bosque de piedra que ustedes ven al fondo vive una señora que se llama señora honorata y la señora honorata vive sola esto es lo que dice la bibliografía y la señora honorata vive sola dentro de este bosque de piedras ahora bien este bosque de piedras es el bosque llamado la casa de los pitufos entonces a la casa de los pitufos no se puede llegar en auto sino que hay que ir caminando vamos a ver con qué nos encontramos estamos llegando finalmente a la famosísima casa de los pitufos a mí una persona me comentó sobre la aldea de los pitufos un viajero yo lo anoté y lo empecé a investigar y me di cuenta que no había información no había bibliografía oficial sobre esta villa y la poca información que hay dice que acá vive una sola persona que se llama señora honorata pero no hay como información turística fidedigna de hecho nos costó harto llegar la espero que haya alguien porque aquí puede que no haya nadie también lo sabemos y esa es la gracia de hacer este programa que se va construyendo en el camino junto a ustedes hola hola miren que bonita la casa señor honorata hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? venimos a verla desde tan lejos ¿de dónde viene? de Santiago de Chile ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo está usted? ¿estás bien? ¿estás bien? oiga qué bonito ¿aquí vive usted? ¿sí era honorata? sí ¿vive sola? no con mi familia ¿con su familia? mi familia está allá cosechando ¿a dónde está cosechando? allá aquí no oiga qué bonito la aldea de los pitufos obtiene su nombre por el gran parecido con el hogar de los famosos dibujos animados los techos puntiagudos se elevan por sobre los 10 metros y sus distintas siluetas son producto del viento y las lluvias que han erosionado el lugar mire la señora honorata vive acá claramente la señora honorata es me refiero es de campo usted nacía y cría acá ¿no es cierto? sí nacía y cría acá entonces la señora honorata en buen chileno no está ni ahí con las cámaras ¿sí o no? no está ni ahí con las cámaras ¿no es cierto? no le gustan no la parte buena es que esto es indómito es real o sea me refiero acá estamos en medio de las montañas y no es acá no es esto no es un destino turístico así no es Disney me refiero esto aquí ella vive en forma real entonces la parte mala es que no es malo digamos pero distinto es que la señora honorata no está ni ahí con hablar con nosotros ¿no es cierto? no no está ni ahí con hablar con nosotros esa es la parte mala y la parte buena ya vaya nomás no la molestamos más vaya al médico podemos andar por acá ¿no es cierto? acá nomás pues ahí tomen perfecto tomen fotos por aquí y la parte buena es que le estamos mostrando a ustedes cómo vive la gente en las montañas pero no solamente en las montañas sino que en la aldea de los pitufos que ni la señora honorata la señora honorata es tan agampada que ni siquiera sabe por qué le dicen la aldea de los pitufos pero es súper famoso como aldea de los pitufos y se va riendo para allá más bien dicho la casa de la señora honorata cambiémosle el nombre la villa honorata y claro y es que el techo es de piedra ¿se fijan? y el techo tiene forma de champiñón por supuesto como una aldea ¿no es cierto? como la aldea de los pitufos y acá abajo está hecho de piedra y la señora honorata claramente nos dijo que no podíamos grabar adentro porque era su casa oh es bacán podría tener por lo menos unos 10 metros de alto me podré subir al techo ¿no? yo creo que sí si es de piedra ¿eh? vamos subiendo al techo a ver cómo se ve desde arriba miren qué bonito es y es que es un bosque de piedra y desde de la verde aquí hasta la cima yo creo que unos 600 700 metros del bosque de piedra que es el cerro que está encima de la casa de la señora honorata que es finalmente lo que vinimos a ver pero nos dimos cuenta de que esto es pura naturaleza o sea el lugar es mucho más que la casa me refiero el entorno es maravilloso vamos a seguir conociendo vamos a seguir recorriendo vamos a caminar esto un poco para disfrutarlo las rocas aunque inertes dan vida a este lugar mágico silenciosas se alzan formando un bosque de piedras que parece nacer desde la tierra pero que en realidad brota desde lo alto de las montañas desde épocas milenarias a causa de la acumulación de material volcánico para escuchar bailar reír y compartir más cámbiate a los nuevos planes pro de Claro si más gigas más música y mucho más de lo que más te gusta disfruta el doble de gigas además puedes usar Facebook Twitter y enviar mensajes por WhatsApp sin gastar tus gigas tener mucho más gigas y redes sociales con Claro es posible 3C con el auspicio de Suzuki Way of Life aplicación Claro Copa Centenario Tratoría Simplemente Gourmet Cámaras Fotográficas Sony El Poder de las Imágenes CMR Visa 0% Comisión Internacional con Despegar.com pagan muchas cuotas sin interés Heineken Open Your World Saxoline Maletas y accesorios de viaje para recorrer el mundo está presentando Cultura Indómita Seguimos recorriendo el corazón de Centroamérica pero cuando uno recorre hay que tomar ciertas medidas de seguridad por ejemplo donde guardar la plata donde guardar el pasaporte y saben como lo hago yo este es mi secreto uso estos portadocumentos Saxoline que de verdad son increíbles porque vienen con unos cierres súper seguros entonces aquí yo guardo el pasaporte la plata todo lo necesario para poder seguir viajando seguro así es que antes de prender el viaje antes de ir al aeropuerto anda por tu portadocumentos Saxoline como yo lo hago por todo el mundo Saxoline Estamos rodeando el cerro atrás está la casa de la señora Norata y nada el paisaje o sea aquí miren la oveja escuchen el sonido de la naturaleza no súper bonito no esto es para venir a instalarse así una semana tranquilo estamos caminando al medio de las montañas y acá de verdad hay un grupo de unas 500 ovejas y atrás de hecho hay un hay una casita así como de arriero y es que nos pusimos a caminar y siempre hacemos lo mismo vamos a lo que rodea y el atractivo lo que venimos a buscar y generalmente lo que rodea es mucho más bonito que la atracción misma ¿cómo está mi caso? buenas tardes buenas tardes ¿cómo le va? hola chiquitito hola 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 ¿cómo está? ¿todo bien? ¿de qué país? ¿de Chile? Chile ¿y usted? ¿eh? de acá de peruano ¿usted es peruano de las montañas de aquí de los Andes? ajá ¿y cuánto tiempo pasó que va viviendo en la cordillera usted? ¿todo el año? dos meses recién dos meses ¿y después de los dos meses qué hace? ¿se va para su casa? me voy a ir para chiquita estábamos dando vuelta por la casa de la señora Norata y nos topamos con la oveja le empezamos a sacar fotos a la oveja y apareció don Elías y don Elías nos cuenta que él viene a cuidar acá a la oveja a la montaña durante dos meses bonito ¿no? ¿y usted vive ahí? ¿hace frío en la noche acá o no? sí ¿y usted vive solo? sí ¿solo, solo, solo? solo ¿y qué se siente vivir solo dos meses en la montaña? no, normal me reemplaza mi señora y dos días bajo al pueblo ¿y su señora viene dos días para acá? ¿y qué no se viene dos días con la señora para acá mejor? con mi hijita oiga don Elías ¿cómo es vivir en la montaña? tranquilo tranquilo respiras aire fresco puro y bonito no es como en una ciudad ¿cómo es en la ciudad? la ciudad es pura contaminación el aire está contaminado lo contamina el anidido carbónico de petróleo que sale el que quema los automotores yo creo que todos nosotros que vivimos en las grandes ciudades con todo lo que implica eso crédito dividiendo arriendo pagar la micro pagar el bus echarle de cien al auto yo creo que todos los que tenemos esta vida en Santiago como agobiante o no solamente en Santiago sino que en cualquier gran ciudad de Chile yo creo que todo así como un sueño escondido es no depender de la plata va a ser feliz ¿no es cierto? y acá yo creo que no se necesita plata para ser feliz no 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 es necesario no es necesario no es lo mínimo se necesita para comprar lo que uno tiene que alimentarse lo demás sembramos pues no el producto lo sembramos cosechamos lo guardamos comemos ¿no? solo se necesita la comprensión creer en Dios creer en Dios Dios el único que nos que nos da todo ¿no es eso? y ser bueno en la vida ya vos que mejor que esto que mejor final despidamos el programa despídase usted de la gente de Chile invítenle a usted mismo a que a que vivan más felices con sus propias palabras hermanos de la patria chilena del sur les invito que salgan al campo y en el campo está la vida se respira aire puro y también en la ciudad se vive estresado de todo de todo movimiento como una pelota que está contaminado en la ciudad entonces salgan también en el sur tendrá pues campos ¿no? entonces ahí vayan los por ejemplo de un trabajo se jubila los mayores se van así y acá en mi país también viene los paisanos y ya cuando están viejitos nos venimos acá no hay que esperar a ser viejo para ser feliz ¿no es cierto? claro no entonces y solo creer en Dios nada más ya don Elía gracias gracias a usted por darnos esta lección de vida ¿eh? uno aprende todos los días y nosotros aprendemos con usted y yo creo que la gente que está viendo esto también aprende todos aprendemos cada día cada día que pasa aprendemos si querés una cosa es así la vida es así nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo y conociendo junto a ustedes chao chao en el próximo capítulo de cultura indómita iremos hasta el increíble desierto colombiano en la guajira para conocer una de las etnias más importantes de colombia los guayú y uno de los lugares más bellos de este país punta gallina todo esto y mucho más la próxima semana en cultura indómita de cultura indómita Gracias por ver el video.